hola bienvenidos a nuestro canal de youtube hoy tenemos en nuestra consulta a lily y pipa que son dos snaucers madre e hija pipa nació en nuestro hospital por cesárea y primero vamos a empezar por lily ellas han venido para hacer una revisión vacuna y chequeo porque queremos hacer una limpieza de boca primero empezaremos con el examen físico miraremos los oídos los dos oídos luego los ojos las mucosas que estén rosadas ahora la dentición que como veis pues tiene tiene un poquito de sarro lily tiene ocho años es una edad en la que ya empieza a acumularse sarro aunque hagan higiene dental los propietarios que es el caso de lily ya tiene sarrito acumulado importante y por eso hemos decidido hacer la limpieza de boca ahora miraremos la piel el estado de hidratación que esté todo bien ahora la vamos a ocultar ella es una perrita súper buena como podéis ver y me lo pone siempre súper fácil aquí miraremos el corazón y los pulmones que no oigamos ningún sonido extraño muy bien pues ahora vamos a ver la piel el pelo que esté todo bien la propietaria no nos dice que se rasque pero siempre miramos que no haya ninguna rojez que no esté ritematoso que no veamos granitos está todo muy bien ahora vamos a pasar a hacer una palpación abdominal que no notemos ningún punto de dolor ni de molestia a veces cuando los perritos son tan buenos como lily cuesta mucho saber si hay dolor porque no nos lo dicen bueno no nos lo no nos lo exteriorizan pero bueno a veces sí que ponen el abdomen como un poquito más duro y con eso podemos intentar averiguar que a lo mejor les molesta un poquito pero bueno no es el caso me está dejando palpar súper bien ahora las mamás palpamos todas las mamás las perritas tienen dos cadenas mamarias la derecha y la izquierda y suelen tener unas cinco mamás en cada cadena hay que ir palpando una por una que no se ve con el pelito pero yo voy palpando con cuidado por ver que no haya ningún nódulo ni ningún bultito en perritas que están casadas es más difícil pero no es imposible y siempre hay que mirarlo muy bien perfecto ahora miraremos las articulaciones y los ganglios los ganglios perfectos los de atrás los popliteos los mandibulares los escapulares que no estén grandes a las articulaciones como digo normalmente esto nos lo dice la propietaria que la perrita va a coja o que le cuesta levantarse cuando está tumbada que no es el caso pero hay que ir mirando que no notemos ninguna molestia articular también miramos las uñas las almohadillas la colita que no le moleste la columna también que no haya ningún punto de dolor muy bien las de delante también todos los deditos la articulación del hombro y del codo lily lo hace súper bien estupendo está todo bien muy bien ahora pasaremos a vacunarla el pinchacito y ya está